Descubre los 4 mejores productos destacados del momento, incluyendo el SuperDog Clementoni. Estoy enamorado del Clementoni Evolution Robot. No solo es un robot genial para montar y jugar, sino que también incluye una aplicación que hace que la experiencia sea aún más emocionante. Los niños mayores de 8 años pueden usar la aplicación para programar su robot para realizar distintas funciones e incluso pueden competir con otros robots. El manual de instrucciones es fácil de seguir, y el acabado del robot es de primera calidad. Este es el juguete electrónico más divertido que he tenido en mucho tiempo, y lo recomendaría a cualquier persona interesada en la robótica. He estado disfrutando de este fabuloso rompecabezas de mil piezas de Clementoni. Está basado en obras del artista Leonardo da Vinci, y contiene imágenes famosas como la Mona Lisa. Me ha encantado la calidad de las piezas y los colores vibrantes. El nivel de dificultad es ideal para mayores de 12 años, y me ha mantenido entretenido durante horas. Recomiendo este rompecabezas a cualquier amante de los puzles y del arte. He tenido la oportunidad de probar el set de actividades de codificación de robot Botley 2.0 de Learning Resources y debo decir que me ha encantado. Es un juguete electrónico muy divertido, y educativo que permite aprender a codificar de manera interactiva. La interfaz es muy fácil de usar, y la programación del robot es muy intuitiva. Me encanta que venga con diferentes accesorios que permiten personalizar el robot y hacer más interesantes las actividades. Recomiendo Botley 2.0 para niños, y niñas que tengan curiosidad por la tecnología y la programación, ya que es una excelente herramienta para desarrollar habilidades STEM desde temprana edad. Compré este set de construcción para mi sobrino de 10 años, y debo decir que fue un éxito total. El robot es extremadamente fácil de armar y también es muy resistente, lo que lo hace perfecto para los niños que quieren construir y jugar al mismo tiempo. El control remoto funciona de manera precisa, y permite al niño tener un mayor control sobre el robot mientras juega. La mejor parte es que el robot se puede desmontar y volver a construir de formas diferentes, lo que le da una variedad interesante al juego. Definitivamente lo recomendaría como regalo para cualquier niño o niña interesados en la robótica y la construcción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.